Durante la noche de lunes y la madrugada del martes se llevaron a cabo algunas de las protestas públicas y manifestaciones que los vecinos de Leida habían preparado en el marco de la problemática que sostienen con el actual gobierno para el desarrollo de un proyecto de agua potable para el sector rural. Debido a una filtración de dicha información o dichos datos, es que Carabineros de San Antonio se preparó con bastante anticipación para evitar cualquier desorden mayor o problema que los vecinos de Leida provocaran, especialmente en lo que respecta a la autopista del Sol. En ese marco es que los vecinos reaccionaron con cierta molestia, al verse, según ellos, rodeados de Carabineros, situación por la cual salieron a las calles a manifestarse tal como lo tenían pensado, produciéndose algunos conflictos menores, los cuales fueron rápidamente resueltos. Llegada la mañana de este martes, los vecinos de Leida continuaron protestando pacíficamente a las afueras de sus casas, mientras Carabineros observaba desde lejos el escenario, monitoreando cualquier movimiento extraño de estos pobladores. Una de las vecinas del sector que ha liderado todo este movimiento, María Guzmán, señaló sentirse incómoda con la presencia de Carabineros, ya que los vecinos estaban manifestándose pacíficamente por algo que les parecía completamente justo. Ayer a las 21 horas empezaron a circular los Carabineros, fuerzas especiales estacionadas en Empuangue y de Valparaíso, por todos lados Carabineros, Carabineros, ya, cuando nosotros estábamos tranquilamente en nuestras casas. En ese tenor, María Guzmán hizo mención de una carta que le envió al presidente Sebastián Piñera y de la que recibió una respuesta de parte de una de las asesoras del presidente, señalando que el caso sería abordado por el representante local del gobierno. Con un pueblo tan pequeño, con mil personas, y mandar una cantidad, qué fuerza tiene, o tan gallina es el gobernador, porque se lo puede decir en su cara, que no ha sido capaz de venir ni de llamarme, teniendo yo en mano una carta del 16 de mayo que viene de la presidencia, donde él me tendría que haber llamado y darme una respuesta. Y los descargos de María Guzmán contra el gobierno siguieron, porque ni los ministros y ni aún menos los parlamentarios de la Alianza, la diputada María José Hoffman y el senador Francisco Chaguán, se salvaron del negativo balance hecho por esta vecina de Leida. Hoy día ya tenemos los vecinos como usted los ve en las calles, no se van a mandar los niños al colegio, vamos a estar todo el día y hasta que aparezca el gobernador aquí esperándolo para que nos traiga una respuesta y definitiva, y que el señor Chaguán y la señora Pepa Homan, que se subieron a esto para perjudicar el avance, que se hagan presentes. Mientras tanto, las manifestaciones públicas y los reclamos de estos más de mil habitantes del sector continuarán hasta que finalmente el gobierno, a través del gobernador provincial, se haga presente donde se le necesita. Leida, una localidad rural que es punto de ingreso a la ciudad de San Antonio, pero que no se siente parte de dicha ciudad en medio de este escenario, viviendo un problema que se arrastra desde hace más de 20 años y que pese a las promesas de solución y las conversaciones, la solución de agua potable para los vecinos de Leida simplemente sigue siendo un sueño largamente anhelado, que desde hace bastante tiempo se ha transformado en una pesadilla. Oye, recién... Oye, recién...